Laia, ¿estás viendo Pocoyo? Está viendo Pocoyo, Laia, pero... Laia... Y a ti también, ve. Pero Laia, tienes que comer... Mira, un puré de verduritas que le ha preparado Superamá. Sí, mientras estoy jugando a la Nintendo. Y Aymar está detrás mía jugando a la Nintendo. Ha habido conflicto con la primera cucharada. Conflicto, ¿qué es esto? Que está rico, que está rico, mi amor. A ver. Y a ti, ¿qué hace Laia? ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Y eso es temble, que es Laia? A ver, princesa. Toma. Toma. Y le que lleva zanahoria. ¿Te gusta? Puerro y calabacín. ¿Esto tiene más éxito que las frutas? Sí. Me gustan las verduritas. Tiene más éxito. Me gustan más las verduritas. Abre bien la boca, es que lo quiere chupar en lugar de comer. Aquí detrás está Aymar, primer plano de Aymar. Luego tú vas a comer, irá a ti. Sí, luego irá a ti, claro. Ahora Laia. Sí, ¿qué comela ya, puré? Y luego irá a ti. Toma ya, que bien, nos va a gustar, que nos va a gustar. Aquí tenemos la princesa en entrenamiento. Princesa en entrenamiento. En entrenamiento. Practical y perfecto. Por supuesto. Déjate de historias y dame mi puré. ¡Uy, qué voto, qué voto! ¿Qué te gusta mucho? ¡Esto me gusta! Oye, el primer puré de verduras y le gusta. ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta a mí! Claro, porque te ha preparado la ama. Muy rico, ¿verdad? ¿Qué tiene ama? Cuenta. No estás atento. Ya hemos dicho que tiene zanahoria, calabacín y puerro. No estoy atento y ya no sabe lo que tiene. Menos mal que lo ha hecho. Esta me adivina. Ama, llenas mucho las cucharas. ¡Es que no abre la boca! Lo quiere chupar. Laia, esto no es un biberón. Es una cuchara. Venga, abre bien la boca. ¡Pocoyo! Restaurante de Pocoyo. Y este es el restaurante de Laia. Venga, buena. Abre bien la boca. Así. Toma ya. Un chupete. No quiere ya chupete. Quiere comer ahora. Claro, el chupete es para dormir. Muy bien, mi vida. Sí. Qué bien su primer puré. Qué bien lo come ella. No, chupete no, ¿verdad, Irati? Abre. Así. Su primer puré, como una campeona. Es decir, un primer pleno. Del bellezón. ¿Está rico? No, Irati, eso no. No, ¿verdad? Sí. Muy bien, Irati. Vamos a tener plan... ¡Ay, va! Pero bueno. Oye, no se hacen pedorretas, eh, con la comida en la boca. No se hacen pedorretas, granuja. ¿Qué? ¿Quién está detrás? Un gigante, detrás tuya. El mismo gigante que se te mete en la cuna. Bueno, eso es... Bueno, eso...